Segundo bloque en Universidad Noticias, le doy paso rápidamente a nuestro compañero Gastón Lucero, mano a mano con Fabián Galdi. Gastón, buenas noches. ¿Qué tal? Un gusto estar de vuelta con ustedes, día medio típico, martes deporte, pero hoy valía la pena porque está con nosotros Fabián Galdi, quien es editor de deportes de Los Andes Online, y vamos a hablar un poco de todo. ¿Cómo estás Fabián? Buenas noches. ¿Qué tal Gastón? Gracias por la invitación. Gracias chicos. Por favor. Bueno, empezar primero, obviamente, por un tema que ya a lo mejor lo tenés que haber hablado con muchas personas, pero el tema Messi, esa renuncia luego de la Copa América, ¿qué se pierde Argentina sin Messi? Obviamente lo futbolístico mucho, pero hay otras cosas que lo rodean, ¿no? Primero hay que saber si realmente Messi va a sostener su postura y su decisión. A mí me parece que estuvo influido por un caso de emoción violenta. Ahora, imaginemos siempre la situación. Si nosotros estamos viendo un partido, desde el living de nuestra casa, no tenemos el ambiente del lugar. Messi perdió un penal. Ustedes y todos hemos visto el gesto de él, que ha sido muy significativo, desde el punto de vista simbólico también. El que inicia la serie de los cinco penales siempre es el jugador más considerado infalible. Pero le había pasado al chileno, Arturo Vidal, previamente donde ataja Romero. Para mí ha sido la figura del partido, Vidal. Y Messi, que conoce mucho a Claudio Bravo, no nos olvidemos que son compañeros en el Barcelona, sabe a qué lugar rematarle. Es el mismo lugar que eligió Mascherano, con la diferencia que Messi elevó el disparo y Mascherano fue abajo. Cuando cambió el palo, Viglia, ahí Bravo fue infalible y se quedó con la pelota. En el caso de Leo, el impacto que tuvo en ese momento, también tenemos que contextualizarlo, 80.000 personas, alrededor de 20.000 chilenos, casi 35.000 argentinos, el resto estadounidense. Messi consideró en ese momento que se le había acabado su sueño, su esperanza. Y no es poco. Una cosa es la mirada que podemos tener desde la Argentina, y otra es la mirada que el mundo tiene sobre un jugador que ha ganado 5 veces el Balón de Oro. Me da toda la impresión que la selección no puede estar sin Messi, pero Messi tampoco puede estar sin la selección. Creo que se va a tomar un tiempo sabático, por así decirlo, pero será indispensable para el camión hacia Rusia de 2018. Lo veo a Leo jugando el próximo Mundial. Bueno, vos has estado en muchos Mundiales, tenés la suerte de conocerlo justamente a Leo personalmente. ¿Qué considerás que puede estar pasando por la cabeza de él en este momento, que por ahí es un momento difícil, seguramente uno de los más difíciles de su carrera, pero qué debe estar pensando hoy Leo? Mirá, yo empecé, mi primer Mundial fue en 1998 en Francia, y se daba el caso de que Francia nunca había ganado nada, estaba Zidane como máxima figura. La presión que había en Francia sobre Zidane era ilimitada. Inclusive se da un hecho bastante particular, pero tiene que ver con la personalidad del propio jugador. Que él, un día antes de la final, estaba la esposa por darle su tercer hijo, y él abandona la concentración, absolutamente convencido que tenía que estar en el momento del parto. Una decisión bien de Zidane, tipo con una gran personalidad, pero quedaba también en el ojo de la tormenta, por si en la final no tenía ese rendimiento tan esperado. De hecho, jugó un partido brillante, hizo dos goles. ¿Y qué tiene que ver la asociación de Zidane con Messi? Que son los grandes referentes. Y cuando nosotros vemos el Messi, que yo empecé a conocer el Mundial de Alemania en 2006, después, cuatro años después, en Sudáfrica, de tratarlo, y finalmente en el 2014, fue evolucionando, pero también cuando se habla de personalidad, no hay que confundir que esta tenga o con note rasgos autoritarios, sino todo lo contrario. Se trata de integrarse un grupo, de interactuar entre las partes. Entonces, Leo tiene su grupo de amigos, como en cualquier plantel de deportistas, no solo en el fútbol, pero también es cierto que, quizá, la reacción que él tuvo, de alguna manera estuvo mediatizada por charlas previas, con los propios jugadores. ¿Qué fue lo que sucedió? Si ustedes recuerdan, dos días antes, él hace unas declaraciones respecto del caso AFA, de crítica a la AFA, que no eran del sello de Leo, que si se quiere, podríamos definirlo hasta como políticamente correcto. Y estuvieron avaladas, y casi inmediatamente después, por Sergio Agüero, el cun Agüero que es casi su hermano. Y hacía referencia a lo que es absolutamente entendible. La AFA es un caos. Y se esparce dentro del plantel una versión de mucha firmeza, de una fuente muy cercana, muy segura, de que en un momento en el cual ellos, estaban en el lobby del hotel, después del viaje de Houston a New Jersey, esperando que le sirvieran la cena, que no estaba en tiempo y forma, se enteran que 17 dirigentes de la AFA iban a venir en un charter, cuando todavía no se había arreglado ni siquiera las partes elementales de la premiación con los jugadores. Entonces, en ese contexto, es un leo que saca los pies del plato, de alguna manera patea el tablero, pero también marca un sello de lo que es su identidad. Se autorreferencia como líder sin ser autoritario, sino diciendo las cosas que él piensa. Y esto no había pasado, no era la primera vez que pasaba, digo, pasó con un amistoso con Italia, también situación similar con los dirigentes que viajaban, más dirigentes que jugadores, bastante raro, ¿no? Bueno, perfecto tu comentario, Gastón, es más, lo avalo. Esto pasó en agosto del 2013, cuando se arma un amistoso en el Olímpico de Roma, Italia-Argentina, previa visita al Papa Francisco. Entonces va al plantel argentino y viajan 50 dirigentes de la AFA, es decir, 20 jugadores y 50 dirigentes. ¿Quién pagó ese viaje? Y la AFA, me acuerdo que tuve posibilidad en una emisionera radial de hablar al aire con Ernesto Cherquiz-Dialo, el periodista que era jefe de prensa en ese momento de la AFA, absolutamente cortante, dispersando la respuesta, y se llegó a decir, casi hasta de manera protocolar, que había sido una invitación de la Federación Italiana. No, fue pagada desde la AFA, fue otro grotesco, y fue una de las cosas que empezó a enturbiar la relación, porque nosotros estamos hablando de futbolistas megaestrellas, en las principales ligas del mundo, y este tipo de detalles que hacen a la imagen de lo que es una delegación, se tienen muy, muy en cuenta. En este caso se iba a repetir lo mismo que en el 2013. Finalmente el viaje de los 17 directivos se paró, pero hubo algunos, por ejemplo el famoso Chiquitapia, uno de los que está en la interna de la AFA, que iba y volvía para meter un recurso de amparo por el tema de las elecciones, y tranquilamente volvía en otro vuelo, y todo pagado de una tesorería, que en la cual, cuando se hace una auditoría, en el verano, se descubre que el principal responsable era un tesorero, Rubén Raposo, un hombre del riñón de Julio Grondona, que cuando bajaban el presupuesto de fútbol para todos para ser distribuido entre los clubes, se tenía que ir a cambiar esos cheques a una financiera que, oh casualidad, era propiedad del hijo de él. Todo con un 20% que se quedaba en el camino. Ese es el contexto de la AFA y eso afectó a la selección. Absolutamente, sí. Nos planteábamos eso, Fabián, de cómo puede llegar a influir la situación de la AFA en lo que pasó en la Copa América y también la situación de Lionel Messi. Y ayer también planteábamos, o yo planteaba algo que tiene que ver con que si los argentinos nos merecemos también debatir si está bueno salir segundo, en el sentido de que estamos ahí en el pedestal, digamos, en el podio. Teniendo en cuenta también un antecedente de que la Alemania del LOB, del actual técnico, si no me equivoco, también tuvo un proceso de que perdió finales y está dando resultados en los últimos mundiales que juegan muy bien e incluso ha salido campeona. La pregunta es esta. ¿Debemos los argentinos debatir si está bueno salir segundo o no? Porque es el deporte más popular, no merecemos otra cosa que salir primeros. Argentina ganó una Copa América en 1959. La siguiente la ganó en 1991. Estuvo en el medio, el Mundial 78 y el Mundial 86. ¿Qué significa esto? En la alta competencia hay ciclos, hay transiciones que no aseguran a los mejores equipos que tienen los mejores jugadores un rendimiento que les permita ser tan superior a los rivales que no haya competencia posible. No, es todo lo contrario. Argentina a México no llega como el gran candidato. Es más, en ese momento el gran Maradona explota en mitad del torneo pero hasta 1985 estaba la puja Sierraelo Platini el abanderado la gran figura del Mundial de México. Afortunadamente fue Diego. Son procesos, ser finalista es un mérito en sí mismo un mérito enorme. Nosotros vemos el caso brasileño pentacampeón del mundo. Tuvo el mismo karma con la salida de Pelé después de México 70. Tuvo cinco mundiales sin ganar. No saben lo que era Brasil. Entonces, ¿qué pasó? En el 94 donde va Argentina con un equipo del cual se podía esperar que progresara en el torneo pasa lo que pasa con Diego se queda afuera y Brasil encuentra el camión alivianado. Así y todo tiene que jugar una final con Italia y la gana por penales. Cuando se llega a los penales después en suplementario el físico no responde. Las órdenes que emite el cerebro pocas veces son bien interpretadas por las piernas y esto es una realidad. Messi va a patear 40, 50 penales a Claudio Bravo en los entrenamientos le va a hacer el 99% de los goles. Pero en esto la elección de Messi no estuvo mal. Sabía que Palo así lo hizo pero evidentemente esas décimas de segundo o ese contacto donde el pie impacta con la pelota te marca el destino. Habrá que esperar al 2018 insisto creo que Messi lo va a jugar no hay que asustarse Argentina tiene que hacer hoy un corte una transición hay jugadores que han cumplido un ciclo no Leo si otros grandes referentes pero también asociar la idea de que los dos campeones del mundo tuvieron estrella Mario Kempes en un lado Diego Maradona en el otro y esas estrellas estuvieron rodeadas por un contexto de líderes grupales que le sacaron esa presión en un momento fue Pasarela Filol y Ardiles sobre Mario Kempes y en México Valdano Brown y Ruggeri sobre Maradona. Perfecto bueno Fabián te agradecemos mucho Gastón muchísimas gracias nos quedamos en tiempo hablaríamos horas y horas sobre este tema pero bueno te queríamos invitar Fabián gracias buenas noches gracias por la invitación Gastón buenas noches nos reencontramos cuando el jueves el día viernes el viernes con toda la información gracias hacemos una pausa ya venimos